¿Qué hay gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo tier list, formato que está gustando mucho en el canal y a mí me está encantando de hacer, como habréis visto desde hace meses que subí el primer tier list, concretamente el de Dragon Ball, sus tres formaciones pues no he parado de subir tier list, siempre obviamente en intervalos de 4 o 5 vídeos por en medio y en este caso os vuelvo a traer otro de Dragon Ball, ya que aprovechando el estreno de hace unas semanas de la película de Dragon Ball Super, Super Hero que la verdad me gustó, fui al fin a verla, como fan no te dejaré indiferente, pero el villano final sí que deja un poco que desear, ya que se vuelve un poco repetitivo así que bueno, hoy tenemos un tier list de villanos de Dragon Ball Z iba a hacer un tier list de villanos de Dragon Ball y Dragon Ball Z, pero aparte de que no he encontrado ninguno, la lista se habría hecho muy larga es decir, no quiero que se alargue demasiado, este es modesto, pero está bien y bueno, ¿cómo voy a clasificar a nuestros villanos de este tier list? bien, en este caso yo he querido clasificarlos del siguiente modo en la cima tendríamos a The Boss, aquí prácticamente irá uno o dos personajes luego bajando, seguiríamos con Maquiavélico tendríamos Cumpleo, Cumpleo con las expectativas, sencillamente Sin pena ni gloria, No es un villano y Decepción o Decepcionante y bien, para finalizar y antes de empezar, os tengo que recordar lo que os digo siempre en todos los tier list donde doy mi opinión es mi opinión, ¿vale? los voy a clasificar según a mí me parezca y en cuanto a la pronunciación de los nombres pues es simplemente la pronunciación castellana, aquí en España o la pronunciación, pues que yo le daba de niño, ¿vale? con lo cual es algo que tengo muy interiorizado a quien le sepa mal, le piten los oídos o le explote un tímpano pues que se lo tape así que, nada, vamos a empezar con ese tier list a ver cómo lo clasificamos bien, empezamos fuerte, empezamos con Kid Buu Kid Buu era uno de mis villanos favoritos de pequeño la verdad es que me gustaba bastante el diseño muchísimo más que el diseño de Super Buu pero luego, al crecer y analizar un poquito más en profundidad pues te das cuenta de que Kid Buu es simplemente matar y destruir Nació el anticristo en Navidad trayendo mil años de oscuridad Matar, destruir, guau con lo cual no tiene un trasfondo, ¿no? no podríamos ponerlo ni en The Voice ni Maquiavélico pero eso sí, cumplió muy bien con lo cual voy a ponerlo delante de todo de momento las fuerzas especiales Ginyu las fuerzas especiales Ginyu cumplieron cumplieron, no podríamos decir que ni son villano ni decepcionaron sí que es verdad que son un poco payasetes pero cumplieron con su función además, la escena... es que prácticamente toda la saga de Namek es oro puro con lo cual no podemos ponerlos en ningún otro sitio o sea, cumplieron, cumplieron muy bien sobre todo cuando llega Goku la pelea que le dan cuando antes de llegar Goku la pelea que les dan a Krilin y a Gohan y a Vegeta con lo cual sí, cumplieron Android de número 16 el Android de número 16 para mí para mí personalmente no es un villano aunque tenía la finalidad y el cometido de matar a Goku simplemente estaba programado para eso podemos ver en todo momento que es buena persona o buen hambreoide ¿vale? no es un ser malvado ni quiere hacer el mal por egoísmo ni nada de esto además ojo fue el detonante que hizo que pudiésemos ver la mejor transformación de Dragon Ball Gohan Super Saiyan 2 para mí no es un villano oye, que no sea villano no implica que no sea buen personaje simplemente es que estamos valorando villanos Babidi Babidi es algo transitivo como varios de los personajes que vamos a ver aquí es decir, es algo transitivo a algo mucho mayor para terminar la saga tal cual lo pintaba Kaioshin me decepcionó me decepcionó porque pensaba que sería otra cosa sí, tiene el poder de manipular las mentes y hacer que tu poder cuando estás bajo su control sea mucho más alto como por ejemplo lo le pasó a Vegeta en el momento en el que se deja manipular por Babidi pero aún así me decepcionó pensé que iba a dar más de sí por así decirlo que iba a causarle más problemas a nuestros personajes favoritos con lo cual me decepcionó lo siento mucho pero es así los Cell Jr. los Cell Jr. la verdad es que sí me impresionaron la verdad es que Cell teniendo pues parte de las células de Piccolo era de esperar que pudiese hacer esas cosas y muchas más que habría podido hacer pero el problema es que el personaje estaría erotísimo con lo cual tenían que erfearlo de algún modo al fin y al cabo en definitiva sí me gustaron cumplieron su cometido que fue crearte mucha muchísima tensión ya que cada Cell Jr. de estos tenía barbaridad de Ki de puntos de poder o como queráis llamarlo con lo cual sí me gustó bastante puso en grave apuro a nuestros personajes hasta el punto de que prácticamente Vegeta y ni siquiera Vegeta o Trun podían con ellos con lo cual sí cumplieron Zarbón Zarbón es un personaje que al principio te da menos respeto que Dodoria por ejemplo tiene un aspecto muchísimo menos intimidante pero claro luego está su transformación o su no transformación por así decirlo en la que deja de ser guapete y pasa a ser una bestia en este caso lo mismo el villano cumplió se lo hizo pasar bastante mal a Vegeta y nos dio muy buenas escenas así que cumplió Dabra el demonio Dabra de la saga de Majin Buu es un personaje que me impresionó si estuviese la categoría de mi impresión no estaría en esa categoría pero es un personaje que duró poco aún durando poco aún durando poco es un personaje que a mí me llamó mucho la atención es un personaje que al salir de la cápsula de dentro de la nave donde estaba Babidi es un personaje que sabías que iba a hacer mucha pupita y vaya que se hizo mucha pupita de hecho ya solo los escupitajos te convierten en piedra así que sí yo Dabra ya no solo por el dolor de cabeza que le dio a nuestros compañeros a nuestros personajes favoritos sino también por que es un personaje que pensaba bien lo que hacía que lo hacía con doble intención que lo pensaba antes de hacerlo sí que le voy a poner el nivel de maquiavélico ahí está Dabra Célula Célula es un juguetón prácticamente le gusta jugar por eso crea los juegos de cel a mí generalmente la última transformación no me gusta tanto sí que es cierto que tiene más poder y todo lo que tú quieras pero no me vas a negar que la transformación más intimidante de Célula es la primera o bueno la segunda en este caso porque la fase de larva supongo que también contaría como transformación no sé dejadlo en los comentarios a ver qué opinas el caso es que a mí me gusta más la primera estéticamente y lo que te transmite pues como que te intimida más aún así Célula es un villano el villano final de la saga de Célula claramente que no nos deja indiferente además nos da una de las peleas más brutales de todo Dragon Ball Dragon Ball Dragon Ball Z Dragon Ball GT Dragon Ball Super Dragon Ball lo que sea ¿vale? con lo cual para mí Célula está en maquiavélico simplemente no se va no hay que decir más maquiavélico Dodoria Dodoria es un personaje como ya he dicho que al principio me intimidaba más que su compañero Zarbón pero que al final pues Zarbón acabó destacando un poquito más aún así aún así Dodoria cumplió con su función pero de sobras es que es hablar de la saga de Freezer y los pelos de punta con lo cual cumplió número 17 número 17 es un personaje de transición en sí los androides son personajes para mí de transición aún así son personajes que dieron su juego son personajes que cambiaron al final que se unieron al grupo o al grupito de amigos que antes eran enemigos bueno simplemente y para no enrollarnos demasiado como villano cumplió su función el hermano de Goku es un personaje muy desaprovechado yo siempre digo me gustaría que volviera Raditz otra vez a la serie ya que sí quizás ya no pueda ponerse nunca al nivel de nuestros personajes pero sí que podrían darle algún papel algún papel importante o alguna pequeña historia algún pequeño spin-off o algo así para conocer más sobre este personaje ya que actualmente lo han hecho sobre uno de mis personajes favoritos el padre de Goku Bardock porque no iban a hacerlo también de Raditz en definitiva yo este personaje no lo pondría ni en no subvillano ni en decepción simplemente crearía otro nivel para él y lo pondría en desaprovechado como ya están los niveles hechos pues lo voy a poner en cumpleo pero digamos que sería desaprovechado más bien Freezer Freezer es un villano brutal o sea ¿por qué me gusta a mí tanto la saga de Freezer? porque la saga de Freezer aparte de que es si os fijáis de las más sangrientas de las más crudas de Dragon Ball aparte aparte Freezer iba a ser en principio el último villano de Dragon Ball ahí se iba a acabar la historia según tengo entendido con lo cual no sé si fue por eso o qué pero Toriyama lo hizo para que fuese la hostia a ver a mí me encanta Freezer de pequeño me encantaba también Freezer la última transformación no la última de super poder al 100% pero sí el Freezer de bueno el que vemos al principio de Dragon Ball Super y demás este Freezer para mí sí que sería digamos el último villano con lo cual a este Freezer y probablemente a ningún personaje más de la lista lo voy a poner en The Boss no sé si estaréis de acuerdo conmigo pero yo lo voy a poner en The Boss al menos por la saga de Freezer ahora está tomando otra vez he leído My Relevancia digamos que ha tenido un nuevo Power Up pero bueno es lo típico de Dragon Ball Super Power Up Power Up Power Up Power Up Power Up The Boss Mecha Freezer decepciona decepciona muchísimo pero muchísimo te pintan que va a venir Freezer con todo su ejército con su padre llegan allí y nada dos ablazos destruido pasado por la piquería vamos bueno en definitiva decepciona un montón el Freezer de la siguiente saga decepciona muchísimo podrían haberlo muerto para siempre al Freezer habría muerto y habría sido como el Jesucristo de los villanos Super Bu Super Bu no me gusta tanto como Kid Bu pero está muy bien el monstruo Bu es un personaje que me gusta mucho era uno de mis personajes favoritos también de pequeño al menos de villano Super Bu yo lo pondría también en cumpleo porque no pasó sin pena ni gloria obviamente tampoco sería un no villano y tampoco decepcionó pero no estaría en maquiavélico aunque sí que puede razonar más intentar crear una estrategia a la hora de vencer a sus enemigos como por ejemplo pasó cuando absorbió a Gohan le hizo una trampa le hizo caer en la trampa y se quedó con el cuerpo de Gohan con lo cual quizás quizás sí podría estar en maquiavélico vamos a ponerlo en maquiavélico entre maquiavélico y cumplió King Cole el padre de Freezer el padre de Freezer no decepcionó pero es que tampoco destacó o sea directamente podríamos haber visto mucho más de este personaje es que tendría que haber creado una categoría de desaprovechados tendría que haberlo hecho es que hay por lo menos tres o cuatro desaprovechados pues nada King Cole King Cole es un personaje que pasó sin pena ni gloria vale o sea desaprovechadísimo pero totalmente es un personaje que podríamos haber visto muchísimo más además se dice que estaba en la segunda forma o sea la segunda forma imaginaros en definitiva vamos a ponerlo sin pena ni gloria lo siento mucho ojalá Freezer en la película de la resurrección de Freezer hubiese inhibido a su padre para ver al final de que era capaz este personaje pero bueno como no fue así sin pena ni gloria siguiente personaje número 18 vamos a ponerla en el mismo sitio que a número 17 prácticamente es lo mismo al menos para mí aunque el número 17 tenía un poco más como de malicia ¿no? pero prácticamente están a la par los dos personaje de transición y que al final se vuelve bueno imagínate si se vuelve buena que tiene una hija con grilli vegeta bueno en este caso sería Majin vegeta Majin vegeta es un personaje maquiavélico sin duda sin duda a ver es un personaje que vegeta ya sabéis se vuelve bueno no es al principio villano pero se vuelve bueno pues estamos analizando las facetas villanas de cada personaje con lo cual este vegeta es maquiavélico se deja inducir por Babidi para conseguir sus objetivos el fin justifica los medios vamos a ponerlo en maquiavélico de hecho de hecho maquiavélico y el primer maquiavélico o sea ahí delante de todos el androide número 19 el androide número 19 es un personaje que pasó sin pena ni gloria al principio pero luego nada o sea eso sí la escena de vegeta con él es muy buena es muy 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 buena de hecho esa es la foto donde vegeta le está explicando dos cosas con lo cual lo voy a poner en sin pena ni gloria no es un personaje que tuvo muchísima relevancia no es un personaje que está mucho tiempo en pantalla habría podido estar más tiempo en pantalla pero bueno en definitiva tampoco hay que darle mucho tiempo a los personajes que son simplemente rellenito para llegar a algo pues más potente sin pena ni gloria vegeta vegeta concretamente en la saga saiyan cuando aún no se sabía qué pelo iba a llevar de qué color lo iba a llevar con lo cual este vegeta digamos que sí sería como maquiavélico pero no tanto no tanto como el vegeta de de majin bu como el vegeta que ya ya tiene mucha más experiencia vegeta más crecido por así decirlo con lo cual yo diría que está en maquiavélico pero no a la altura de Dabura quizás no a la altura de de Dabura de tal pero sí entre Cel y Dabura aproximadamente los Saibaimans los Saibaimans son personajes que para mí pasan sin pena ni gloria así que es cierto que se llevan por delante antes de que los desechen a algún que otro de nuestros protagonistas no es muy relevante en la historia el tema de los Saibaimans los usan un par de veces al principio y hasta con lo cual pasaron sin pena ni gloria Nappa Nappa es un personaje que al igual de Raditz es desaprovechado no tanto pero sí sigue siendo desaprovechado a mí me habría gustado que hubiese sobrevivido porque la verdad me gustaría que hubiese más variedad de Saiyan al menos en algún bolceta porque prácticamente están Goku, Vegetta, Drums Goten Gohan y poco más luego nietos como Pan y demás pero no son demasiados sí que habría estado bien más variedad aunque ahora obviamente tendrá Bumble Super en las películas y tal pues ahora tenemos a Broly el padre de Broly que seguía vivo ahora ya no y algún que otro más que creo que saldrá muy probablemente pero en definitiva no me gustó que se lo cargara me habría gustado que hubiese sobrevivido aún así cumplió obviamente cumplió el doctor Gero droide número 20 a diferencia de número 19 que sale y lo matan es un personaje que sí que da paso a que empiece realmente la saga de los androides y con ello la final desenlace de Cellula es un personaje maquiavélico ¿por qué? es un personaje que desde que Goku vence a la patria roja está planeando su venganza sacando sangre muestras de ADN a nuestros personajes a Piccolo a Freezer cuando visita la tierra a Vegeta a todos prácticamente con lo cual es un personaje maquiavélico sin duda sin duda y por último Buu o Majin Buu o el Buu Bueno o como queráis llamarlo es un personaje muy peculiar es un personaje que al principio sí que pensaba que cuando iba a salir de la bola iba a ser la hostia luego te sorprende y acaba siendo la Igna de Panocha ¿vale? es un personaje muy divertido muy carismático es un personaje muy original personalmente es un personaje que me gusta mucho pero no es un villano no es un villano es un niño es como un niño ¿vale? lo manipula Babidi lo manipula como quiere pero cuando se deshace de Babidi y empieza a hacer las cosas por su cuenta ya sabéis todos los que habéis visto la serie que cura gente rescata un cachorro que hay por ahí se hace amigo de Satán se separa de su lado malvado cuando ve las injusticias humanas en definitiva es un personaje muy muy bueno además es un personaje que siendo malo siendo malo estaba pensado también para que los niños hiciesen cosas buenas como por ejemplo el momento en donde él se hace su casa y empieza a decir pues las pautas que sigue uno durante el día y antes de acostarse hay que lavarse los dientes y demás es un personaje que a mí personalmente me gusta mucho aún así aún así no es un villano con lo cual lo vamos a poner al lado de el androide 16 y bueno gente pues así quedaría mi tier list podéis estar más de acuerdo podéis estar lo menos pero al fin y al cabo sigue siendo como ya he dicho al principio mi opinión me gustaría saber vuestra opinión también dejadlo en los comentarios podemos tener pequeños debates en la caja de comentarios pero debates sanos sin faltar y nada solo repetiros que me gusta mucho hacer este tipo de vídeos me gusta ver como también los valoráis y le dais vuestro apoyo en el canal y nada más si os ha gustado ya sabéis como siempre comentadlo compartidlo dadle al like y suscribíos hasta la próxima ¡Gracias!